¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Nos encontramos en Japón y específicamente en la ciudad de Kioto. Vamos a encaminar a unos lugares más turísticos que se llaman... Fushimi Inare. Eso, Fushimi Inare, que son como un montón como de arquitos pintados de naranja. Es un santuario. Es un santuario. Un montón de arquitos. Entonces, ¿qué les cuenta amigos? Esto es súper silencioso. Aquí no se puede hablar a voz alta. Y hay muchos 7-Elevens. Eso es lo que aprendí hasta ahora. Bueno, aquí está el mapa. Estamos nosotros acá. Sí, entonces este templo... Y subimos las escuelas de aquí y nos da toda la vuelta por acá. Este templo es en honor a Inare. A Inare. De la abundancia, del comercio. Es como el dios de ellos, me imagino. Todo el mundo ha hecho ofrendas y uno va subiendo así. Oh, wow. Y no se puede tomar fotos en todo ese camino. Entonces, nuestra ruta fue lo más interesante. Llegamos al aeropuerto de Narita. Ahí llegamos y nos montamos en un bus, en un metro. En el metro. Y eso nos llevó a Shimanuja. Shimanuja. Y en ese nos bajamos y agarramos el tren ese de velocidad. Que es como cualquier otro tren de esos de Europa. Así, de esos que son súper veloces, como esos italianos. Pero igual, estuvo largo el paseo. Fueron como 12 horas de avión. Más una hora de recorrido para llegar allá al otro, este... Para agarrar el bullet train. Y ahí fueron como 2 horas y 20 minutos. Fueron como casi, ¿qué? ¿Fueron unas 30 horas, amor? ¿Algo así? Pues estoy exagerando. Dos días viajando con Pito. Sí, aunque yo en el avión, yo en el avión, yo en el avión. Otras cosas que he notado desde que llegamos aquí a Japón, es no se hace en ruidos. Digamos, como cuando uno va en el tren, no se hace ruidos. Todo el mundo es como haciendo fila. Nadie habla por teléfono. Si uno habla por teléfono, uno tiene que irse a hablar por teléfono a otro lugar. Y yo y Paula, yo bueno, yo siempre hablo mucho. Y ella me dice, Rona, aquí no se puede hablar. ¿Cómo así? Y era cierto, yo era el único que estaba hablando y por eso la gente me estaba mirando. Se logró. Ahí les enseño la vista de acá. Wow, miren esto. Qué belleza. Miren, eso es Kioto, amigos. Eso es como la parte nueva de Kioto. Porque nosotros nos estamos hospedando en la región donde todavía las casas son súper antiguas. Bueno, decidimos bajar por otro lado, o sea, acomodando un círculo. Y aquí ustedes pueden tener una idea de cómo son sus casitas, dónde viven. Las puertas son muy buenas. Sí, y como que tienen sus casas acá y luego tienen donde entierran la gente en el cementerio. Ahí es donde honran sus... o de pronto son sus dioses, no sé. No, la gente no se despierta aquí hasta las 10, amor. Aquí Ronald les va a mostrar cómo es la comparación de las puertas de las casas. Que yo no soy alto, yo solamente tenía seis pies. ¿Cómo sería Brian? Un 83. ¿Cómo sería Brian en estas puertas? Brian es un 85, 85, 86. Imagínate. Casi te da en la cabeza. Te toca entrar agachado y todo. ¿Estás emocionado por conocer el resto de Japón? Muy emocionado, más específicamente los carros. Quiero ver GTR, Spaniel, todas esas cosas así bien chéveres. ¿Ellos saben que nos vamos a ir a un crucero? No, no, no saben. Ok, entonces ahí les explico. Paola el año pasado, porque a Paola le gusta planear las cosas como con dos años de anticipación. Así es mi esposa, ¿cierto, amor? Ajá. Bien. Entonces, Paola llega y dice, Nos vamos para Japón y vamos a tomar un crucero de 12 días que nos va a la vuelta a toda la isla de Japón. Eso va a estar muy chévere. Eso es lo que más me tiene emocionado. Me tiene emocionado mucho ir a Disney. Disney, sí. Ya, porque ese es totalmente nuevo. Y Tokio, obviamente. Tokio va a estar una herraquera. Ahí también vamos a ir a Subcorea. A ir a hacer los que es que tratamientos faciales allá. Cuando yo le dije, amor, ahí en Miami hay unos coreanos que también hacen... No hay que ir hasta a Subcorea, que se le mete a ella, que le mete una gira y dice, listo, háganle. Pues vamos a darle la vuelta a toda la isla de Japón. Va a estar increíble. Uy, sí, va a estar muy bueno. Bueno, chicos, se han pasado unas cuantas horas. Hemos hecho ya... No sé si les había dicho, pero hicimos un tour. Lo agendamos de bicicleta. Aquí mi querida esposa le va dando a la isla y ya, 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 ya. ¿Saben qué dice acá? Acá dice Samurái. Samurái. Amor, ¿y por qué, amor? Se compra una gorra con Samurái. Pero estamos acá en un bosque que es de bambús. Y los bambús, esos que ustedes ven acá, crecen por medio de dos a tres meses. Tienen una vida de aproximadamente siete, puede ser diez años. Unos pueden vivir hasta más tiempo. Y los brotes, eso es lo que se consume. La gente los consume, hacen salsas con los brotes. Yo he recomendado los brotes antes, porque cuando uno los consume, le brinda a uno un mineral que se llama silica. Y el silica es un beneficio tanto como para la producción de colágeno, más importante la producción de elastina. Y para las personas que quieren mantener las uñas, no solamente fuertes, prevenir arrugas, pero también el crecimiento del cabello, que es una de las razones por las cuales lo metimos en el ejercicio de nena, pero de una forma concentrada. Ahora en este tour, nosotros hemos montado en bicicleta. Acabamos de dar como casi 35, 40 minutos de un recorrido que pasa por todo Kioto. Y la verdad, uno ve todas las casas chiquitas, cómo son la vida de las personas. Pero para este bambú, esta parte es más importante. Normalmente, vamos a poner este marco frente a nosotros mismos. Y este es llamado chasen. Vamos a usar este marco para mezclar el macha. Voy a la agua de agua, y normalmente vamos a usar el agua de 35 a 80 degrés. Así que tiene la mejora de agua. Una es O, la otra es W. Vamos a usar esto juntos, o? Bueno, ya. Primero, vamos a hacer un gran O, para mezclar el macha. y luego hacemos W, más rápido rápido, más fuerte. Así que podemos ver, un poco más poder. ya puedes ver que hicimos una bubbel un poco más un poco más un poco más muy bien muy bien más, más 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 así no más 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 2 más 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 ¡Muy bien! Sí, muy bien. Sí. ¿Mamá? ¿Crees que hiciste una muy bonita babel? ¿Puedes dejarlo? En el medio. ¡Mamá! 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 Teresa es muy bonito. Mi mismo tiene una pequeñafounder, y tu pantalla está muyável. Bueno. Ahora puedes empezar … Y de pronto, 곧 clase de voz, te mostrarás de esta voz. como esto así que significa ¡Estoy listo! ¡Gracias! ¿Cómo es el sabor? ¡Delicioso! ¡Oh, gracias! Hay muchos de estos por lo visto Entonces lo que hacen es que ellos llegan y agarran estas casitas viejas, antiguas y las van remodelando como para hacerlo como forma de hoteles Esta es una entrada en la cual se dejan los zapatos Luego uno llega y entra Tiene como una sala aquí de espera Tiene aquí Vamos a sentar esto bien Entra uno por acá Tienen un baño Tienen un baño por acá Por acá tienen una tina Y luego Tienen como un mini patiecito En el cual tienen otra tina aquí en el cual uno se puede bañar Por lo visto aquí les encantan las tinas Baño por allá Los cuartos Los cuartos son de esta manera Todos tienen su puertecita que cierra de esta Cierra de esta forma Y Son bien en el piso O sea, es como un colchón Y ya Vamos al segundo piso Acá hay otro cuarto En el cual igual Son como dos Como colchones Así Tiene uno verme ahí Y por acá Tenemos a la señorita Paula Tienen una cocina Por este lado Y acá Tienen un lugar Onde uno se puede sentar Y ver televisión O descansar Y aquí Acabamos de hacer La ceremonia Del té Bueno amigos ¿Qué tal? Ok Bueno, ya es el siguiente día Terminamos el día de ayer Comiendo en un restaurante Que nos salió ahí en TikTok El famosísimo TikTok Que siempre da buenas sugerencias Una fila Como de casi una hora y media Por lo visto Las cosas son así Hay que hacer fila Para uno comer Muy bueno El sushi La verdad Yo no soy catador de sushi Pero bueno Me gustó lo que comí ¿No? Y En este momento Estamos en Kijumizu Temple Que este es como Uno de los templos Más populares De Kioto Lo digo Porque sale en una lista Como top one Dos, tres lugares Que uno tiene que visitar Y la fila Para llegar acá Había mucha gente Se me han venido Varias cosas a la mente Número uno Aquí casi no se come fruta Yo sé que el cultivo De fruta aquí Es algo bien mínimo Entonces La mayor fuente De carbohidratos Que se consume aquí Creo que es como la papa Y diría yo Que es primordialmente El arroz En este poco tiempo Que llevo acá Ya estoy estreñido No he podido vivir Las tres veces al día Hemos ido a supermercados Locales No solamente turísticos Sí Bueno Sí hay frutas Se encuentran como uvas Y cositas así Pero que Muy perfecticas Como seleccionadas Sí Creo que ellos son Muy perfeccionistas En cómo ellos cultivan Sus frutas ¿Sabes qué creo yo? Yo creo que ellos no cultivan Yo creo que todo lo importan Ah ¿Tú crees que todo lo importan? No, no, no Yo creo Yo he visto videos Que se cultivan acá ¿Se cultivan? Sí, sí, sí Pero solamente hemos visto Uvas Peras asiáticas Higos Y bueno Bananos Pero esos bananos Sí son como de bolsa Uy, sí Y súper pálidos Los bananos Y ya no me hubiese Más fruta No más fruta Son durazgos Pero si comen aquí Bastante Como pastelitos Azucarados Bebidas azucaradas Nudels Muchos noodles Entonces Ahí yo creo Que es como ellos Balancean su dieta Algo que sí sé yo Ya que fuimos a Tailandia Hemos ido a Senghor Y a esos otros lugares Asiáticos No, partes de Asia Es que los países Que más consumes carbohidratos Los que más consumen Son los que más delgados son Y eso ya Si ustedes han leído El libro del estudio de China Nos damos cuenta Que eso es una realidad Una de las mejores maneras Para uno mantener bien Su salud En términos de peso Es llevar una dieta Más bien alta En carbohidratos Basado en plantas Aunque aquí Sí se consume Mucha carne Y ayer En el tour que hicimos Había una señora Que era vegetariana Y ha dicho Nos tocó comer Con ella en la mesa Sí Y ella me está diciendo Que país difícil Para conseguir hasta Cosas vegetarianas Este país Porque Todos lo hacen O en caldo de pescado O le ponen huevo Comen muchos lácteos Como yogur, helado Entonces Es que para allá Ha sido muy difícil Conseguir comida Y más como los pueblos Son como No turísticos Que le cuesta mucho Conseguir comida vegetariana Y le ha tocado comer Ir a muchos restaurantes hindú Que ahí siempre hay opciones De las cosas que más me encanta Es caminar Pero en un bosque Con árboles Color verde Que me traiga esa paz Tranquilidad Verde es el color del corazón Que hay ustedes Que han pasado por rupturas Vayan a lo verde Traten de verlo Lo más que se pueda Deje que el sol refleje Cauce toda esa sustancia Como De radiación Y deje que penetre tus células Y verá que todo Empieza a equilibrarse Aquí hay una terapia En Japón Donde las personas Van y pagan Como 3.500 dólares Que para sacar los sellos Del mundo cibernético Internet Toda esa vaina Y ahí viene que ¿Cuál es el tratamiento? Los meten a un bosque A un bosque Miren lo bonito Que se ve Todo ese verde Por allá Eso parece como En una película Súper romántico También Doble clic No Esos son 3 Ahí está Bueno Para darle un poco De contexto Estamos en un parque Aquí en la parte sur De la ciudad principal De Tokio Es un parque Que se llama Shinjuku Gyoen National Gardens Es un jardín De esos que ustedes Me recomendaron Que fuera Hay muchos La verdad Y ¿Qué les cuento? Igual que cuando uno Se sube al metro Todo es silencioso Callado Creo que muchas personas Vienen aquí Es como a caminar A meditar A relajarse Bajar esos niveles De cortisol ¿Te ha gustado La cultura japonesa? Es muy silenciosa Y disciplinada Es muy yo Es muy yo Yo soy Súper silencioso Tranquilo Ya Es muy yo Ni siquiera los niños Hacen bulla No Los niños como que no lloran Como que aquí no existe Las lágrimas Interesante Y esta mañana Por fin pudimos conseguir Fruta Que fue Fue muy bueno La verdad Porque el estomaguito mío Ha estado como Como trancadito Un poco Pero ya Ya todo ha mejorado La fruta Es lo mejor Les he dicho yo a ustedes Que si ustedes sufren Destrenimiento Hágale Y también Tenían jugo de naranja Hasta mañana amor Entonces jugo de naranja Era como de caja Pero igual Algo es algo Desayunan ellos Mucho Desayunan ellos Muchas carnes Arroz Arroz Sopas Mucha carne ¿Cómo se llama? Mucha carne ¿Cómo se llama? Jamones Muchos jamones También ¿Sabes qué quiero probar? Quiero ir a un lugar Para nos vendrán El desayuno Japonés Tradicional No lo hemos probado Hasta ahora ¿Y qué es eso amor? Entonces trae miso Trae un pedacito De salmón O pescado Trae un pedacito Domelette Trae arroz Como muchos broth Como mucho caliente Caldos 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 Y también pico Ellos comen como picos Como encurtidos Ajá ¿Qué bueno? Si hubiéramos llegado La hora que abren Nos hubiera tocado una fila Por ahí dos horas Pero son unos fluffy pancakes Que son muy populares aquí en Japón Y son muy pequeñas Las porciones Son muy pequeñas De todo ¿Sabes? De todo De todo Los yogurcitos Son yogurcitos Los pancakes Son chiquiticos Hasta Cuando te van a tener Viene un jugo Algo así En un restaurante El vaso es pequeñito Ellos no No consumen nada Y se nota O sea Nadie es gordo acá Como plan Para hoy Es conseguir un buen Tipo De matcha Y aquí Paula Encontró uno Que supuestamente Es orgánico Wow Se ve muy bueno Vamos a ver Wow Miren ese color amor Bien verdecito Dice que es 100% Orgánico Matcha Y tienen helado Wow Pues comámonos un helado Y nos tomamos un matcha Mira Tienen Conos de matcha Dice 100% Organic Matcha Es así todo Fancy Si Entonces Las hojitas Con las que uno Hace el matcha El té verde Si Es muy cierto Tienen grandes beneficios Para las personas Que quieren cuidarse Con el tema De antienvejecimiento Si funciona Amigos Quiero que sepan eso Lo que pasa Es que El que nos llega A Estados Unidos Y a otras regiones Del mundo Pues no es No es la que realmente Se utiliza En la mayoría De estos estudios Es como Nos entregan Ustedes saben Como cuando Ustedes toman café Y ustedes dicen Ah este café No sabe como el de mi país Es porque les están dando El café ese Que sobra Bueno al menos En Starbucks El matcha Está mezclado Con leche en polvo Entonces ese Si no es matcha Si es que no es matcha Entonces uno tiene que buscar Matcha ceremonial Té verde ceremonial Pero de alta calidad Y yo aquí he ido A Expos Y he tenido La oportunidad De compartir Con tres Cultividores ¿Se dice? ¿Qué? Cultividores De matcha Cultivadores Cultivadores De matcha Ellos me explicaron Que es que Ahí es un Small batch Es un batch Muy chiquito Lo que ellos producen Que puede ser Como por ahí Unos 20 kilos 30 kilos 50 kilos Para todo el año Entonces hay veces Ellos lo dejan Para su familia Y hay veces Eso lo venden O se lo venden A otras compañías Que ellos lo van mezclando Y diluyendo Con otras cosas Bueno y con eso Concluimos el primer parque Ahora vamos a ir a otro Al templo Al templo Mi Jin Jin Gun No pues acuérdense Uno de todos los nombres El té verde El matcha Si tiene cafeína Pero cuando es De muy buena calidad Esa cafeína Que contiene Se balancea Con la L-teanina Que es lo que le agregamos Nosotros al Daily Focus Que ustedes sienten Que les da Como mucha tranquilidad Para el cerebro Que les calma Como la ansiedad Eso es lo que hace Porque se podrían Ustedes imaginar Si aquí las personas Tomaran Del té verde O el matcha Que recibimos nosotros Que es súper alto En cafeína Y no tiene L-teanina Todo el mundo Estaría desesperado Y así Anoche probamos el sake Sake Ah el sake Si tomamos sake Anoche en un restaurante Que es de solamente carnes Que era como de Kobe beef Si es muy diferente La carne Eso si les digo Es como Súper costosa La verdad Pero en Estados Unidos ¿Cuánto valdría un pedacito de eso? Pero hay unos 500 dólares Que para acá es bastante Y fue solamente un plato Por persona Y fueron solamente 150 gramos de carne Pero supuestamente Es como lo mejor De lo mejor Ahora Hay miles de restaurantes Aquí de carne ¿Cuál es el mejor? Ni idea Todo el mundo dice Que es el mejor Ni idea Todo el mundo dice Que el mío es el mejor Yo creo que todo eso Es la misma vaina Wow Este está muy nice O sea Todos los que hemos visitado Han sido buenos Pero Es que a usted No le puede ganar A los árboles Cuando hay tanto árbol Este se llama El santuario Miji Y está muy bonito La verdad Sé que la caminata Está Creo que vamos Para un templo Otro templo Pero está nice Actualizo Hemos llegado aquí A un lugar Que se llama De Macha Tokio Nos salió Un frozen macha latte Con leche almendras Y un ice macha latte Todo por 1700 yen Que son como Como Unos 10 dólares Es el que yo pedí La verdad Que dicen los vasos Orgánico 100% Orgánico 100% Que apuesto Que todos son orgánicos Ya Bueno Bueno A ver Wow Eso está muy bueno Qué delicia Me sabe como a cacao Como algo con chocolate Mmm Wow Está muy bueno Y este lugar Queda en el Damacha Tokio Miyahita Park Ahí sí lo pueden ver Que siguen Que siguen controls ¿Ab Gracias.